El proyecto de Manos a la Paz en un inicio se constituyó para mí como un reto y un desafío que yo quería vivir. Sabía que iba a ser una experiencia tanto personal como profesional y el hecho de que el programa fuera dirigido a territorios tan vulnerables y que yo pudiera participar como constructora de paz me emocionó mucho. Valentina Quiroga Peñuela, Psicología Universidad San Buenaventura de Cali, Municipio Zona Bananera Magdalena, fortalecimiento a los gobiernos locales. Yo he estado en la comisaría de familia, desde la atención al usuario, brindando información, brindando como esas rutas de atención que ellos necesitan dependiendo del caso, en cuanto a las dinámicas familiares, en cuanto a los menores. Considero que le ha aportado mucho a la sensibilización que hay que tener con el usuario. Recuperar de algún modo esa credibilidad que se ha perdido en las funciones públicas, en la gestión pública y hacerles ver que sí vale la pena, que acudan, que sí vale la pena, que van a tener una atención idónea, que aunque hay procesos que se demoran, que vale la pena que los sigan. También he estado aportando en la construcción de paz desde los colegios, es decir, instituciones educativas, aportando al proyecto de vida de los jóvenes. Que ellos consideren, construyan nuevas realidades, que ellos se vean como agentes y como agentes de cambio y de transformación para sus propias vidas, de alguna manera sensibilizándolos a que esos roles que se han asignado culturalmente no son las únicas posibilidades que ellos tienen. Yo considero que estar en este territorio me ha ayudado a ser más humana, a ser más persona, a ser feliz con menos. A veces uno, con todas sus necesidades satisfechas, es menos satisfechos que otros. Como persona me ha llevado a ser más, más sensible ante la necesidad del otro. Considerar que tengo los recursos para poder aportar más a mi comunidad, a mi territorio, en el lugar donde esté. Manos a la paz, me dio otras gafas para mirar la vida.